Nos vinimos una semana a una de las ferias de motorhomes más grandes del mundo. Estamos en Düsseldorf, Alemania, y hoy vamos a hablar del inodoro seco. El inodoro seco viene resonando hace un montón de tiempo, probablemente si estás en el rubro del motorhome, esta no sea la primera vez que lo vas a escuchar, pero es una de las cosas que más se repite en la feria. Así que te voy a mostrar todo. Entonces, acaba nuestro rollo total de bolsas y tocando esos botones plateados que se ven ahí, nosotros vamos cortando la bolsa y ella se va depositando acá en la parte inferior. Nosotros acá abrimos y podemos tomar esto para tirarlo en el tacho de basura y luego cerramos. Algo importante es que este inodoro se promociona con la idea de que no solo lo tengas que dejar en tu motorhome, sino de que lo puedas bajar, ya que el sistema de cerrado funciona a 12 volt y tiene su propia batería. Es decir, vos llegas al camping y podés depositar tu inodoro abajo del bebé. El precio del inodoro que les acabo de mostrar es de 925 euros, ese es un precio como lanzamiento, y dos paquetes de bolsas que más o menos duran entre 30 y 35 bolsitas cada uno, están en 25 euros. ¿Vos ya habías escuchado hablar de este sistema? Te leo en los comentarios.